Pérez, guerrero político, escarcelado hoy, liberado hoy, me acusaban por tráfico de drogas y pues gracias a Dios hoy fui beneficiado con la libertad. ¿Vas a seguir demandando justicia? Sí, la justicia sigue porque hay muchos muchachos que todavía están secuestrados porque es un secuestro y pues la justicia tiene que seguir. ¿Tu hermano sigue secuestrado? Mi hermano sigue secuestrado y la lucha tiene que seguir porque todos tenemos que salir de ese lugar porque somos inocentes de toda acusación que ellos lo hacen simplemente por ser azul y blanco. ¿Cómo se llama tu hermano? Mi hermano se llama Uriel José Pérez y demando la salida inmediata de él porque él está muy enfermo y me preocupa mucho su salud. ¿Cuántos meses estuviste secuestrado? Tuve tres meses secuestrado. ¿Te secuestraron qué fecha? Me secuestraron un 13 de noviembre de 2019. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!